nosotros desde tu siervo nuestro pastor hasta el más pequeñito señor te necesitamos en esta tarde hemos venido señor para ser grandemente bendecidos señor a través de tu palabra a través de la adoración a través de los cánticos señor deseamos que bendigas al que aún viene en camino que lo proteja que lo guarde del mal del peligro tu ángel sea con ellos señor permitiéndoles llegar a este lugar que todos podamos estar unánimes a tu alrededor también con nuestros hermanos que están en la lejanía viéndonos a través de las redes señor tú seas con ellos bendiciéndoles las mismas bendiciones que caigan sobre nuestras vidas en este lugar deseamos que caigan sobre ellos donde quiera que esté tu pueblo señor tu gracia tu amor tu misericordia se manifiesten en cada uno de nuestros preciosos hermanos señor toma el gobierno toma el control de los diáconos de los sugeres de los músicos de los cantores de los sonidistas de los grabadores y todos y cada uno de nosotros todos nos disponemos en tus manos en esta hora en el precioso y dulce nombre de jesucristo el señor amén amén gloria a dios aleluya hay una fuente sin igual músculo de los ángeles se me da por la fuga sin igual hay una fuente sin igual de sangre de congruentes en igual de sangre de salvaje de mar companies En donde lava cada cual las manchas que hay en él, que es Jesús, Él quiere. Que es Jesús, Él quiere. En donde lava cada cual las manchas que hay en él, que el malhechor se convirtió, lavado en una cruz, que dio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Creyendo en Jesús. Creyendo en Jesús. Él dio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también vivo de ser, allí logré la paz. La gloria de su gran poder, me voy a suerte y se lavó, me voy a suerte y se lavó. La gloria de su gran poder, me voy a suerte y se lavó. La gloria de su gran poder, me voy a suerte y se lavó. La gloria de su gran poder, me voy a suerte y se lavó. Se lavó, me voy a suerte y se lavó, me voy a suerte y se lavó. La gloria de su gran poder, me voy a suerte y se lavó, me voy a suerte y se lavó. La gloria de su gran poder, me voy a suerte y se lavó. La gloria de su gran poder, me voy a suerte y se lavó. La gloria de su gran poder, me voy a suerte y se lavó. La gloria de su gran poder, me voy a suerte y se lavó, me voy a suerte y se lavó. de los redimidos con alegría cantarán habrá en el cielo habrá en el cielo una gran fiesta se habla con Dios se reivindan en toda casa los redimidos del Señor cantarán canciones de alegría cantarán de los soñor será una fiesta de victoria solo los redimidos entrarán la fiesta de los vencedores no me la voy a perder el canto de los redimidos con alegría cantaré la fiesta de los vencedores no me la voy a perder el canto de los redimidos con alegría cantaré con alegría cantaré con alegría cantaré con alegría cantaré precioso 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 es él él nos está llevando hacia esa gran fiesta que habrá en el cielo él nos está aparejando en esta misma hora para aquella mañana gloriosa cuando digamos él sube acá podamos estar listos para subir aquella fiesta preciosa la fiesta de los redimidos gracias le damos a nuestro padre celestial gracias por su bondad su amor gracias por su misericordia gracias por enviar a su hijo amado nuestro señor jesucristo a morir allá en la cruz del calvario a derramar su preciosa sangre por cada uno de nosotros por nuestra maldad por nuestro pecado gracias señor tú nos has dado esta gran oportunidad esta tremenda oportunidad no hay palabra señor para agradecer tanto amor que tú has desplegado nuestro beneficio señor recibe nuestra adoración señor recibe nuestra alabanza recibe nuestra gratitud padre amado también recibe los diezmos las ofrendas que tu pueblo ha apartado y ha traído al alfolí señor tú eres quien nos da todas las cosas tú vas con nosotros a todo lugar tú nos ayudas señor amado en el hogar en la calle en la locomoción colectiva en el trabajo en el colegio donde quiera que vayamos allí estás tú señor bendiciendo nuestras vidas colocando el pan en nuestra mesa guardándonos de todo peligro de todo mal vistiéndonos calzándonos gracias muchas gracias señor amado gracias en el nombre de jesús nuestro amado nuestro amado libertador nuestro redentor amén amén gloria a dios tomen asiento mis hermanos nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda diremos nosotros cuatro voces en el cielo sin cesar cuatro voces en el cielo sin cesar no se cansa nunca 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 de adorar y le dicen santo 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 al unfamiliar los ancianos se mostraron a sus pies y adoraron por su grande creación al que vive siglos, siglos sin cesar yo también la adoraré por toda la eternidad santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor Santo, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor, Santo, Santo, Santo es el Señor. Cuatro voces, cuatro voces que en el cielo sin cesar. No se cansan nunca, nunca de adorar. Y le dicen Santo, Santo, Santo es el Señor, cualquiera y aquel y al que viene. Los ancianos se postraron a sus pies y adoraron por su grande creación. Al que vive siglos, siglos sin cesar, yo también le adoraré por toda la eternidad. Santo, Santo, Santo es el Señor. 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 Gloria, 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 Gloria por los siglos de los siglos no hay otro como nuestro Señor merecedor de nuestra gratitud merecedor de nuestra adoración aleluya, gracias Señor precioso eres tú dice la nota, acción de gracias en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustias para mi gran amiga Verónica Álvarez en el día de su cumpleaños Dios te bendiga, te quiero mucho su amiga y hermana Alicia Cofré y nuestra hermana Verónica donde se encuentra allí Dios le bendiga a mi hermana el Señor bendiga su corazón todo su ser Dios siga lidiando con usted llenándola con su santo espíritu gloria a Dios para siempre saludo a la novia en el nombre del Señor Jesucristo pido la oración por un matrimonio del sur que nos contó que le hicieron un mal que le toma un dolor a la cabeza muy fuerte en el pecho y en las piernas igual y yo le pude hablar un poco de la sanidad de Dios y aumento de fe nosotros con mi esposa pudimos orar con ellos y en ese momento que hablamos y oramos con ella los dolores disminuyeron supuestamente era el último culto que iban a ir para encontrar la sanidad ya ellos estaban desilusionados porque no encontraban la sanidad y mejoría pero desde que hablamos con ellos Dios ha estado orando en sus corazones ahora ellos se aferran más a Dios por eso pedimos la oración para que Dios obre en ellos y que Dios sea sacando ese demonio y que Dios llene sus corazones con el Espíritu Santo y les dé más revelación de su palabra y que él trabaje con ellos gracias Señor el hermano Sicto Rebolledo gloria a Dios ruego recordemos a nuestro hermano Oscar Enrique ya que ha tenido un accidente en su ojo por lo que necesita nuestras oraciones su hermano Juan Rodríguez amados hermanos ruego sus oraciones por Carla Castro y su hija Amanda ya que ella se encuentra enfermita y su madre pide al Señor sabiduría para cuidarle y sanidad para su bebé su hermana Elena Rodríguez amados hermanos ruego sus oraciones por mi hermana pequeñita ella está en Haití y no tiene medicinas ella está gravemente enferma y yo estoy sin trabajo ruego ser recordada y sus misericordias su hermana Ismene creo que dice Ismene mis hermanos los saludo en el amor del Señor Jesucristo pido la oración por mi esposo que quedó delicado de salud en casa su hermana Verónica de Flores y esas son las notas mis hermanos nos ponemos de pie si a usted se le olvidó hacer una nota bueno levante sus brazos al cielo el Señor tiene todo el poder el Señor es nuestro gran sanador el Señor es nuestro ayudador el Señor es nuestro pronto auxilio en días de tribulación gloria a Dios para siempre estamos a su alrededor nuestro Padre nuestro Padre Celestial usted ha prometido estar donde hubieran dos o tres congregados en su nombre nosotros lo creemos Señor que usted está aquí nosotros le alabamos le adoramos y estamos creyendo toda su palabra y la palabra y la palabra de Dios dice que por su llaga fuimos nosotros curados dice que todo problema lo puede solucionar el Señor en eso confiamos en esta misma hora que cuando una mujer un hombre toman un lápiz un papel escriben una nota están echando la fe al campo de batalla están creyendo con todo el corazón que en el Señor Jesucristo hay sanidad para nuestros dolores para nuestras enfermedades para nuestros problemas para nuestras luchas y batallas para nuestras dificultades a través de la vida Señor amado hemos leído todas estas notas ahí está nuestro hermano Oscar Enrique con un ojo malo Señor ayúdalo tú tú eres el gran sanador tú eres nuestro pronto auxilio Señor lo encomendamos en tus manos a nuestro hermano Oscar Enrique para que tú le bendiga Señor Señor oramos por esta pequeñita allá en Haití sin remedios pero estamos confiando y hemos dicho que tú eres el gran sanador lo creemos con todo el corazón ayúdala Señor y ayuda a su hermana Señor para que encuentre un trabajo y pueda mandarle recursos a su hermana pequeña para que ella se pueda alimentar y vestir Señor tú conoces todas las cosas tú sabes todo bondadoso Dios nuestro hermano nuestro hermano Enrique Flores Señor en su casa con problemas de salud oramos también por él que tú seas bendiciendo ayudando sanándolo Señor para tu gloria toda petición Señor que ha llegado a este lugar estos hermanos del sur a quienes nuestros hermanos le testificaron Señor para sanidad divina que ellos puedan creer sin fe es imposible agradar a Dios entonces Señor queremos que tú coloques fe en los corazones de estas personas a quienes nuestros hermanos le han testificado que tú eres el Dios que sana no hay otro fuera de ti no hay Dios tú eres el gran sanador tú eres nuestro pronto auxilio en día de tribulación hay una nota de gratitud por nuestra hermana Verónica Señor bendice su corazón bendice su vida Padre amado bendice todo su ser bendice su matrimonio Señor toca sus corazones que el Santo Espíritu de Dios sea gobernando a cada uno de nuestros preciosos hermanos ayudándole en el caminar de la palabra esos son nuestros deseos para nuestra hermana que está de cumpleaños en este día Señor ya que estamos nosotros con nuestros brazos levantados rindiéndonos ante tu presencia Señor amado tú conoces nuestros corazones tú sabes Señor de qué padece cada uno de nosotros tú sabes de las batallas de las luchas de los problemas nada te sorprende a ti Señor y tú permites Señor que a veces seamos arandeados en la única manera en que podamos mirarte a ti dijo tu siervo nos colocas a veces mirando hacia el cielo para que podamos Señor acordarnos que tú eres nuestro Dios que tú eres nuestro pronto auxilio en días de tribulación que tú eres nuestro gran sanador que tú eres nuestro socorro que tú eres nuestro absoluto que tú eres nuestro salvador nuestro ayudador nuestro alimentador todo lo eres tú Señor para nosotros tú eres el todo en todo y aquí están nuestras vidas bondadoso Señor oramos por tu siervo nuestro pastor para que lo ayude Señor con su vista que el miércoles hablaba en la nota que todo estaba bien queremos que así siga Señor que todo esté bien con él bendice su vida bendice a su esposa nuestra hermana María Eugenia que ha venido pasando por momentos difíciles en cuanto a su salud tu gracia sea con ella Señor que ella crea con todo el corazón que nada es imposible para nuestro Dios tú eres nuestro gran sanador nuestro pronto auxilio que lo crea con todo el corazón Señor amado nos rendimos a ti en esta noche queremos que tú hagas conforme a tu amor y a tu bendita misericordia con cada uno de nosotros Señor que saques todo lo que está de más todo lo que estorba lo que molesta y nos permita sentar a tu palabra Señor amado Señor tu palabra tiene poder todo el poder para cambiar nuestras vidas así lo creemos todos nosotros Señor oramos por nuestros hermanos ancianos también por nuestros pequeñitos Señor en estos días fríos los mantenemos bajo oración que tu gracia sea con ellos tú seas sanando Señor aquel que se encuentra enfermo Señor bendice a tu siervo que nos está trayendo tu palabra en esta tarde úsalo Señor tú úsalo grandemente para la gloria de Jesucristo toma el completo dominio suyo desde la mollera a la planta de sus pies nosotros levantaremos sus brazos diciendo amén a tu palabra gloria a Dios aleluya Señor nos comeremos toda tu palabra no dejaremos nada a la orilla del plato como buenos niños Señor así queremos ser ayúdanos Señor a ser verdaderos niños en tu palabra a ser guiados por nuestro Padre Celestial gloria a Dios para siempre muchas gracias te damos Señor amado bendice a tu pueblo Señor en la lejanía las mismas bendiciones que caigan en nosotros caigan sobre sus corazones ese es nuestro deseo en esta hora lo rogamos humildemente en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador nuestro Redentor amén amén gloria a Dios entraremos a su palabra diciendo Él pelea por ti ¿lo cree usted? amén amén lo creemos con todo el corazón tiene dificultad de vencer con mucho problema Jesús te ayuda está muy difícil la vida descansa el camino Jesús te ayuda Él pelea por ti pelea por ti venció en la cruz victorioso Jesús Él pelea por ti pelea por ti venció en la cruz victorioso Jesús cuando se acerca el peligro yo clavo a Cristo pelea pelea por ti si en las luchas fallaste sin fuerzas quedaste pelea por ti por ti por ti pelea por ti pelea por ti venció en la cruz victorioso Jesús Jesús es creerse Jesús no sostiene cuando nos faltan amigos y seres queridos Jesús no sostiene en pelea por fin pelea por fin venció en la cruz victorioso Jesús Él pelea por fin pelea por fin venció en la cruz victorioso Jesús que en dificultad venció con muchos problemas Jesús te ayuda está muy difícil la vida que 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 El día que tú nos has dado, Padre, sabemos que tú nos has dado vida y nos has dado salud, Señor. Y queremos honrar lo que tú nos has dado, Señor. Queremos ser muy agradecidos por lo que tú nos has dado, Señor. Sabemos que estamos en tus manos, estamos aquí, Padre, para adorarte, para bendecirte y para creer que solamente en ti hay salvación. Te amamos y te bendecimos. Te rogamos por los hermanos, por las hermanas que están conectados, Señor. Señor, ya sea el sur de Chile o la parte norte, Señor. Donde quiera que estén los hermanos, las hermanas, oramos para que tu Espíritu Santo sea con ellos, Señor. Y que la presencia tuya, la misma presencia que está aquí, esté allá con ellos también. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuánto estamos contentos esta tarde? Vamos a abrir la Biblia en el libro de Jeremías. Y luego vamos a abrirla en Lucas 16. Jeremías 29. Jeremías 29, verso 10. Jeremías 30. Es decir, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Dice Jehová Pensamiento de paz y no de mal Para decir el bien que esperáis Entonces me invocaréis Y vendréis, lloraréis a mí Y yo os huiré Amén Y me buscaréis y me hallaréis Porque me buscaréis de todo vuestro corazón Y seré hallado por vosotros, dice Jehová Y haré volver vuestra cautividad Y os reuniré de todas las naciones Y de todos los lugares A donde os arrojé Dice Jehová Y os haré volver al lugar De donde os hice llevar Lucas 16, 16 La ley Y los profetas Eran hasta Juan Desde entonces El reino de Dios es anunciado Y todos Y todos Se esfuerzan Por entrar en él Señor Te amamos Te bendecimos Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza Porque tú eres nuestro gran rey de reyes Y Señor 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 Sabemos que el camino del evangelio No es un camino fácil No es un camino lleno de rosas Es un camino difícil Padre Lleno de peligro Lleno de tempestades Lleno de interpretaciones Lleno de imaginaciones Para quedarnos en lo correcto Que es tu palabra Señor Porque tu palabra Es viva y eficaz Y más penetrante Que toda espada Don Filo Así que te doy la gracia Esta tarde Porque algunos aquí Estamos todavía Padre Y hemos podido permanecer hasta hoy Solo en la gracia tuya Padre Todo es tu misericordia No es por nuestros méritos Es porque nuestros nombres Venían predestinados Y hoy día tú lo estás recogiendo Y sabemos que solamente tú hoy día Salvarás Aquello que es un nombre Venían Escrito en el libro de la vida Antes de la fundación del mundo Señor Te damos las gracias Te amamos y te bendecimos En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Amén Tomamos asiento mi hermano Y vamos Después si quieren Saludan Le dan un buen abrazo Mi hermano Manuel Rodríguez Y nuestra hermana Rebeca 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 Marín Que han cumplido Seis años de casado Amén 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 Estamos contentos ¿No es cierto? Seis años Que Dios le ayude A pasar al sexto Amén Siempre decíamos nosotros Yo cuando cumplí Sesenta y seis años Decía Ojalá pasar luego Sesenta y seis Nosotros le damos Fobia El sesenta y seis Amén Así que le damos las gracias Al Dios de la gloria Que Dios ha estado Obrando Dios ha estado Moviendo Dios también ha estado Respondiendo Sus oraciones Hay hermanos Que me han dicho Que han estado orando Dos y tres veces En el día Por nosotros Así que le doy La gracia A todo ello Porque sabemos Que la oración Cambia todas las cosas Amén ¿Sabes que El hermano Branca dice Poco oración Poca bendición Mucha oración Mucha bendición Así que hermano Dios permite A veces En nuestro medio O en nuestro hogar Que alguien Se nos enferme Porque Dios Quiere que más Oremos Amén Que no confiemos Nosotros mismos Sino que aprendamos A confiar En el Dios De la gloria Bueno Como algunos hermanos Veo aquí Algunos hermanos Que no había visto Quiero decirles Que lo que sucedió Según un médico Me dijo Que era Enfermedad De viejo Iba caminando Un día En mi casa De vuelta Y pensé Que tenía Una pelusa En el ojo Tenía todo El ojo Como ver Una rama Así Pero No como una rama Como el aceite Cuando se ve En los vidrios Y se ven Los relieves Y se ven los fondos Bueno Bueno Una pelusa Que cayó Llegué a la casa Y Siguió la pelusita Y luego Fui al médico Y me dijo El primer médico Me dijo que Si eso continuaba Dentro de siete días Y se ponía negro Tenía que correr A operarme Ya Mi hermano Juan Carlos No quedó Tranquilo Con el diagnóstico Que tenía Me buscó Un médico Especialista Un cirujano Y también Lo fui a verlo Me examinó Mi hermano Me vieron Todo el asunto Me mandaron A un médico Especialista En No sé En ecografía También me examinó Y me dijo Esta enfermedad Es de viejo Dijo No te preocupes Vaya a terminar Con este ojo Y el oso Viene comenzando Pero quizás No aparezca Completamente Pero si aparece No te preocupes Porque eso va a salir Bueno Le damos la gracia Que si algún hermano No ha tenido esa enfermedad Bueno yo la tengo Amén No se la doy hermano Porque esa pelusa Anda todo el día Amén Ahora puedo mirar mejor Porque tengo Tengo menos De la cuarta parte Y ya de la pelusa Que se ha ido Así que Damos gracias Al Dios de la gloria Porque Dios Es un Dios grande Un Dios maravilloso Solamente Solamente Los dos médicos Considieron Que tenía Una leve Catarata Aquí en este ojo Que no era Peligro Que no era delicado Pero El segundo médico Me dijo Que si Esta 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 sombrita O esta manchita No pasaba Tiene unos pequeños Láser ahí Y se termina El problema Así que A él Le damos La honra Y le damos La gloria Así que Nosotros Debemos estar Agradecidos Porque Dios Siempre Nos cuida Amén Yo siempre Sufrío De los ojos Desde niño Teníamos Casa Como la que Tuve el profeta En esta edad Mi hermano Casa Con rendijas Y casa Que el viento Se centraba Los vientos Fríos Así que En la mañana Mis ojos Mi hermano Era una escama Aquí pegados Los dos ojos Tenía que ir Donde mi tía Lela Para que me echara Leche Mi hermano Y luego Soltar los ojos Porque es Una capa Inmensa Aún En los tiempos Que trabajé En el campo Me quedaba Dormido Hace en el viento Y terminaba Con los ojos Pegados Mi hermano Así que Es una enfermedad Común Que tenía de niño Pero esta Primera vez Que la tengo Y ya damos Gracias a Dios Que estamos aquí Parados Y a él Le damos La honra Y le damos La gloria Le damos La alabanza Nunca debemos Preocuparnos Por la enfermedad Que tenemos Debemos Preocuparnos Cuanto Creemos Amén El diablo Puede Lanzar Miles De De acusaciones Aquí a la cabeza Pero nunca Ustedes Hermanos Que están Enfermos Hermanas Que están Más Enfermas No se Preocupen La enfermedad Que el médico Le vaya a encontrar Preocúpense Cuanto Ustedes Creen En Dios Que Dios Es el gran Sanador Yo creo Que el Vilagro Más grande Que debe Estar En los Creyentes En esta Hora Es Cuanto Creen En Dios Amén Porque yo Puedo Visitar Un médico Puedo Ver Otro Y el Otro Puede Tener Una Opinión Uno Más Avanzado Y Otro Pueden Tener Distintas Opiniones Pero Las Opiniones Son Buenas Lo Que el Médico Me puede Encontrar También Es Bueno Pero Cuanto Yo creo En Dios Que Dios Es el Gran Sanador Entonces Aquí los Hermanos Que estamos Presentes En esta Noche Los que Me están Escuchando Alrededor Del Mundo Quiero Decirles Cuanto De los Que estamos Aquí Presentes Y Ausentes Somos Creyentes O Tenemos Que Experimentar En nuestra Vida Que El Gran Sanador Amén Es como Cuando Las Semanas Pasadas Yo Por Reírme De Mi Esposa Bueno Yo soy Rizueño Y ando Echando Detalla A ella Y la Vi Grave Y Tenía Que Terminarle Su Balcón De Segundo Piso Y Quería Que Le Pusiera Cerámica Entonces Me Forcé Vi Que Estaban Dos Hermanos Trabajando Le Dije Hermano Me Podrían Colocar La Cerámica Para Mi Esposa Estaba Gravísimo Muy Delicada De Salud Y Si Se Va Ir Dije Yo Mejor Terminar Esto Pues Yo Tengo Que Pensar En Todo ¿Por Más O Usted No Piensa Que Se Puede Ir Y En Eso Mi Hermano Le Terminé Y Yo Y Le Terminé Abajo También Hacer Un Asunto Que Estaba Haciéndole Estaba Sacándole Un Un Panel Que Lo Tenía Podrido Y Lo Reglé Y Entonces En Eso Mi Hermano Le Digo Bueno Ahora Está Listo Te Puedes Tranquila Y Esa Semana Me Enfermé Yo Más Que Nunca Hace Una Semana Bárbara Y El Día Sábado Mi Hermano De Esa Semana Llegué Con 224 De Depresión Alta Y La Baja Había Subido A 133 Dije yo Guachito Te llegó La Hora Así que Me fui A acostarme Encomendé Las manos De Dios Y Mi Hermano Y Esperé Que Llegara El Golpe No Quise Ir Al Médico No Quise Decir La Presión Que Tiene Mi Esposa Nada Estaba Ahí Y Me Pongo A soñar Mi Hermano Me Encuentro Con Mi Padre Y Dije Papá Donde Andas Bueno Vengo De allá De Temuco Andaba En los Límites Con Argentina Tenían Problemas Ahí Los Argentinos Los Quidaron Un pedazo Me Lo Mostraba Y Andaba Contento Porque Mi Viejo Trabajó Toda La Vida En Los Campos Cortando Leña Quemando Carbón Mi Hermano Y Era Y En Chillana Entro Trabajaba Para El Lado De La Cordillera Y Conocía Todo Eso Y Entonces Me Dijo Mira Mete La Mano Aquí Al Borcillo Y Yo Meto La Mano Y Saco Diez Pasajes Esos Son Para Que Vaya Vaya Gratia Temuco En Eso Siento Que Me Están Golpeando Me Están Pegando Mi Esposa Me Estaba Despertando Me Dijo ¿Te Tomaste La Presión? Yo Calladito Viene Me Toma La Presión Mi Hermano Y La Tengo Normal Quizás Una Hora Atrás La Tenía Elevada Y Acá Estaba Normal Bueno No hay Cómo Entender Uno Uno Se Encomienda Y Se Entrega En Las Manos De Dios Lo Que Quiero decirles Ver Esta Noche Mi Hermano Que En Su Corazón Y En Nuestro Corazón No Tiene Que Haber Nada Que Nos Reprenda Amén Y Eso Es Lo Que El Mensaje Estos Díaz No Estaba Hablando El Tiempo Ha Llegado Que En Cada Vida Y En Cada Corazón Dios Va A Ver Si Está La Señal Esto No Es Traesura Mi Hermano Esto No Es Algo Que Estamos Jugando Esto Es Algo Que En Aquella Hora Cuando Salió El Pueblo El Pueblo De Israel Y Tenían Que Salir De Egipto Dios Demandó La Última Señal Para El Pueblo Que Que Debieran De Aplicar Sangre En Los Dinteles Y En Lo Esto Porque Esa Noche Ia Pasar El Ángel De La Muerte Y Dios No 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 Iba Mirar A Los Que Estaban Adentro Pero Dios La Orden Que Todos Los Que Estuvieron Adentro Estando Aplicada La Señal En La Puerta En Los Dinteles Mi Hermano Eran Salvo Así No Importaba Los Hermanos O Los Amigos Que Llevaran Y Los Metieran Adentro Dios Tenía Un Solo Compromiso Con Ellos Que Afuera Estuviera Aplicada La Sangre Amén ¿Cuánto Lo Cree? Y En Los Hogares Y En Los Hogares Y En Las Casas Donde No Estaba Aplicada La Sangre Los Primogenitos De Las Familias De Los Hermanos Todo Ya Muriendo Pero En La Casa De Israel En Ni Una Casa Hubo Muerte ¿Lo puede creerlo? Que Dios Dio esa Gran Señal Y Ahora El Hermano Branjan Hablando Aquí Mi Hermano Dice Después Después Que Dios Nos Dio Los Sellos Este Ha sido El Mensaje Más Sobesaliente Que Dios Me Ha Comisionado Que Estar Sobre Cada Corazón Ahora Dios No Va A Mirar Cómo Yo Estoy Aquí Afuera Ahora Dios Va A Mirar Cómo Estamos Adentro Ahora Dios No Va A Mirar Cuán Cuán Hermoso Yo Puedo Predicar O Cuánta Vida Puedo Llegar Una Vida Intachable Eso Eso Dije Nada Que Ver Va A Mirar Lo Que Está Adentro Dios Va Mirar Lo Que Está Adentro En La Casa Que Él Predestinó Y Que Él Destinó Para Este Día Que Si En Esa Casa No Está La Señal El Ángel De La Muerte Pasa Por eso Que Su Siervo No Importa Que Este Hombre Haya Sido Un Buen Predicador Un Erudito Tenga Un Buen Testimonio Él Dirá Nunca Os Conocí Obrero De Iniquidad Porque Nunca Ustedes Llegaron A Vivir Este Mensaje Nunca Ustedes Lo Cayeron Ustedes Siempre Lo Hicieron Para Su Beneficio Para Su Ego 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 Oh Pues es que Dios Requiere En esta Hora Pues es que El domingo Les puse El mensaje La segunda Parte Del mensaje La señal Se los puse Para que Lo Escucharan Directamente Que no Vean que Es una Cosa De Uno No Dios Dios Está Obrando Dios Está Deseando Algo Esto No Es un Juego Esto Es Vida Mi Hermano Amén Pues de Cada Corazón Aquí En Esta Noche Que No Ha Sido Sellado Que Cada Corazón Aquí Esta No Ha Nacido En El Reino Está Corriendo A Peligro Cada Corazón Como Está Ahí En La Tipe Naturaleza Que En Su Alma Todavía Está Libre Albedrío Y Ese Corazón Está Abierto Necesita Ser Sellado Necesita Esa Casa Estar Cerrada Ojalá Todo lo Pueda Entenderlo Porque Si No Está Cerrada Esa Casa Corre Peligro En Cualquier Momento Las Amistades Los Amigos La Fiesta Los Compañerismos Los Asados Te Van Sacando Fuera Y Tú Vas A Comenzar A Gustar A Gustar Cosas Del Mundo Va A Empezar A Hacer Cosas Del Mundo Y No Dar Ni Cuenta Cuando El Diablo Te Tiene Atrapado De Nuevo Porque Tú Creíste Que Estaba Lleno El Espíritu Santo Tú Creíste Que Estaba Sellado Pero No Estaba Sellado Ese Corazón Necesita Que Alguien Lo Habite Dios No Quiere Creyentes De Mente Dios Está Queriendo Creyentes De Corazón ¿Cuántos Lo Creen Con Todo Su Corazón Amén Y Si Es Un Mensaje Sobresaliente Es Un Mensaje Dado Por El Ángel De Dios Quiero Decirle En Este Día En Esta Hora Cuando Tenemos Nosotros Aquí En El Mundo Entero Tenemos Miles De Tabernáculos Con Distintas Creencias Pero Dios Va A mirar Una Sola Cosa No A mirar Lo Que Tú Crees No A mirar Cuán Erudito Tú Te Puedes Desarrollar Lo Que Crees Es A mirar Quien Está Adentro Allá Él Miró No Miró Los Que Estaban Adentro Él Miró Que La Señal Con La Jofaina Se Instalan Las Puertas Los Dinteles Y Él Miraba Que La Sangre De Cordero Hay Hay Un Cordero Parado Por Ellos Hoy Día Dios Cuatro Mil Años Atrás Derramó Sangre De Un Cordero Inocente Y Vino Pagarte Un Precio Por Ti Y Por Mí Y Ahora Quiere Que Esa Sangre No Esté Afuera Esté Adentro Por Más Que Tú Juegues Por Más Que Tú Juegues A Ser Evangélico O sea Un Creyente Y si Tu vida No Cambia Necesita Que Alguien Habite Tu Alma Si Alguien No Habida Tu Alma O si Alguien No Sella Tu Alma Tú Eres Dice Dice Dijo El mensaje La señal Y veíamos El domingo Dijo La muerte Está Encima El peligro Está Viviendo Niño Señorita Si no Llegamos A que Dios Viva Dentro De Nosotros Seremos Pobres Miserables Y tenemos Que un día Lamentar Algunos Vamos A lamentar Porque Vamos A quedarnos Para la Tribulación Sabiendo Lo que Significaba Este Mensaje Sabiendo Que Dios No habló Y nos Dice A través De la Palabra Que Dios Quiere Corazones Sellados Amén ¿Cuántos Lo creen? ¿Cuántos Dicen Amén? Amén Entonces Si usted O yo Estamos aquí En esta mañana O en esta noche Estamos oyendo La palabra Y se da cuenta Que tiene Cierta falencia O cierta falla Yo le voy a Recomendarle Mi hermano Que no juegue Con su vida Amén Amén Que se Cerciore Firmemente Si ese corazón Ha sido Sellado O no Ha sido Sellado Si usted Se da cuenta Que un tiempo Sube Y otro Tiempo Baja Si se da cuenta Que un tiempo Tiene duda Y otro tiempo No tiene duda Significa que Ese corazón No ha sido Sellado Amén Si usted Da cuenta Un tiempo Que cree Este mensaje Y de repente Cree Una interpretación Entonces su vida Está corriendo Peligro Amén 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 ¿Cuántos lo creen? Amén ¿Cuántos dicen Amén? Amén Y nos estamos jugando En esta tarde Estamos aquí Para aparejarnos Amén Y es mi deber Mi hermano Que en su corazón Y en cada corazón Que están presentes Aquí esta noche Estén Se sientan libres Que no haya Nada 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 Que los condene Amén 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 ¿Cuántos pueden creer Con todo su corazón? Ustedes se fijaron El domingo El domingo Terminamos el mensaje Y Dios lo vindicó Y yo creí Que iba a bajar Un pentecostés Genuino Para todo aquí Pero hubieron Varios hermanos Que fueron Muy bien bendecidos Amén 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 Pero quizás Otros hermanos Estuvieron dudando Quizás otros hermanos Estuvieron ahí Quizás durmiendo Quizás otros hermanos Estuvieron ahí Conjeturando Pero hubieron hermanos Que fueron bendecidos Amén Amén Y el domingo Y el domingo Vamos a continuar Con el mensaje Así que ojalá Dios le ayude Dios le dé gracia Dios el mismo De ayer De hoy Y por los siglos Dios no está jugando Somos nosotros Somos nosotros los que jugamos Amén Amén Hoy día nuestro hermano Lino Cedeño Me llamó por teléfono Estaba muy contento Mi hermano Porque yo le mandé Una cantidad de libros Para su iglesia Que necesitaba Libros de las siete edades Y se los sacamos acá Y los mandamos Y él me decía Que están A full Viendo con la iglesia Y el mensaje La señal Y él me decía Si la señal No somos nada Dios le decía Es la pura verdad Ni por la mejor ropa Que nos podamos poner No somos nada Ni por la más cantidad No somos nada Amén Dios va a mirar Solo una sola cosa Una sola cosa Va a mirar el diablo En esta hora Que es lo que está ahí adentro Dios nos ayude Dios nos dé gracia Por eso No vamos a encontrar Este tiempo del fin Con muchas sorpresas Pero lo único Que no van a ser sorprendidos Son los creyentes Amén Porque mucha gente Pensará Que están bien Y se encontrarán En aquella hora Que la puerta Va a ser cerrada Para ellos Solamente La puerta Es abierta Para los que son Redimidos Amén 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 Porque la Biblia dice No es del que quiere Amén Así es Ni del que corre ¿Cuánto lo creen? Amén Sino el que Dios Tiene misericordia Amén Gracias Gracias Señor A uno escogí Y a otro aborrecí Amén De una misma familia De buen Peregrí Amén No es suya La elección Es Dios Que lo elige Amén No es usted El que va a cambiar Es Dios Que lo va a cambiar No es usted Mi hermano El que vence Es Dios El vencedor Amén 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 Usted nunca Yo y usted Nunca Vamos a vencer Amén Pero si Lo podemos rendirnos Amén Sí que podemos reconocer Amén 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 Su siervo dice Ahora estoy seguro O espero Que ustedes captaron Lo que significaba La señal Amén 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 La señal Es la muestra Que la sangre Ha sido aplicada Amén Amén Que el precio Que ha sido demandado Requerido por Dios Jesús Pagó ese precio Al derramar Su propia sangre Amén Amén Él hizo eso Entonces De su vida vino El Espíritu Santo Amén Y cuando la sangre Es aplicada a ustedes El Espíritu Santo Es una señal Amén Que el precio De ustedes Ha sido pagado Amén Amén Se puede presentar Ante cualquier demonio Y decirle Diablo Ya Dios me compró Amén 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 Ya aunque tú Quieras entrar Aquí adentro Ya no entras Amén Amén Aunque quiera entrar Al deseo Cualquier cosa Cualquier cosa No voy a poder Entrar ahí adentro Porque ya Dios Ya pagó el precio Amén Y yo lo acepté Amén Y le doy gracias A Dios Le doy la gloria A Dios Amén Le doy la alabanza A Dios Amén 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 Él pagó un precio Amén 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 Él permitió Mi hermano Que el primer hermano Que vino a Chile Con el mensaje Él venía creyendo Que William Branham Era el nombre eterno Y él permitió Que nosotros Mi hermano Cuando lo oímos Yo le dije Hermano El hermano Viene hablando esto Sí, sí Me dijo Pero cuídate Él permitió Que nosotros No creyéramos Que el nombre William William Branham Era el nombre eterno Pero él vino Predicándolo Amén Amén Y nosotros Totalmente Inofensivos Amén Amén Pudimos Captar Pudimos Entender Podemos decirle En esta noche No es Del que quiere Ni del que corre Amén Pero Dios En el principio Por el hermano Que llegó El mensaje A este país Mi hermano Venía con esa Creencia Venía con ese Enreo Y usted Mi hermano Que fue Designado Y predestinado Para creer Solamente En el nombre Eterno Creer en el nombre Del Señor Jesucristo No permitió Que el diablo Lo engañara Entonces yo puedo Decir esta tarde Gracias Padre Amén 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 Y el primer hermano Vino predicando Este mensaje A las denominaciones Después lo llegó A aplicar A los hermanos El mensaje Después también Estuvo predicando Aquí en Santiago Pero por qué No nos quedó Esa doctrina Porque Dios Nos cuida Amén 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 Démosle la gracia Démosle la gloria Hoy día Hoy día hay mucha gente Mi hermano Creyendo que El hombre Que el hermano Bragan Es Dios Mi hermano Y yo le puedo decir Esta tarde El hermano Bragan Está esperando Por mí Mi hermano Y está esperando Por ti Mi hermano Dice que ellos No van a ser Perfectos Sin nosotros Porque somos Los llamados De la última edad Mi hermano Amén 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 Dios No va a permitir Mi hermano Que un hijo De Dios Sea engañado Dios No va a permitir Que un hijo De Dios El diablo Lo atrape Dios Lo va a sacar De ahí Mi hermano Amén 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 Oh lo crees Lo crees La palabra dice Para gloria mía Los crié Amén Para gloria mía Los formé Amén Para gloria mía Los hice Amén Amén No hay diablo Que te vaya a engañar Amén 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 potestades son espirituales nuestros dardos son espirituales y ahí en lo espiritual se necesita que esté él adentro si tu nombre fue puesto allá en el libro de la vida antes que este cordero viniera aquí a la tierra y ya fuiste redimido allá el cordero de Dios que quitó ante esta fundación del mundo fue redimido por ti y por mi a los que veníamos en el libro veníamos redimidos no importa por la simiente que vinimos no importa por donde Dios nos canalizó lo importante es que allá antes que naciéramos, antes que fuéramos engendrado yo estoy contento por eso si usted no me entiende no importa, él me estaba cuidando ahí antes que te formase en el vientre Dios sabía que hoy día estaría predicando aquí mi hermano amén ¿lo cree usted? ¿cuánto lo cree? ¿le dan gloria a Dios? ¿le dan alabanza? ¿le dan gloria a Dios? ¡creganlo mi hermano! amén Dios pagó un precio por eso el hermano Bracken dice dice en mi ministerio aquí en Jeffersonville Dios ha hecho más milagro que lo que hizo en Jerusalén pero él dice no yo sino él en mí allá quizás él nos pudo mostrar todo pero dice aquí en Jeffersonville y luego y en todo el mundo y dígame yo pensaba en eso ¿y qué no va a hacer con la novia? ¿sabe cuál era la promesa suya y mía? ¿te la recuerdo esta noche? dice su siervo lo que en dos mil años tiene un mil nacionales no ha hecho Dios lo hará en un año o sea habrá una hora mayor habrá una obra que va a explotar este mundo va a ser tan grande la vindicación mi hermano que no será uno serán millones de creyentes porque Dios tiene que vindicar este mensaje no importa cuántos incrédulos se levanten no importa cuántos creyentes de este mensaje en Anía y Zafira o cuántos diótrefe o cuántos mi hermano eh cuántos estos sacerdotes que no me acuerdo el nombre de ellos de los días de Moisés se levantaron no importa cuántos se levanten habrá una novia ¿lo crees? Dios va a levantar una novia en un año en un año recuerde usted en un año lo que en dos mil años ya están los dos mil años cumplidos aquí en esta tierra el mensaje ¿quién es este? cada vez que Dios ha levantado un mensajero al final tiene que venir y vindicarlo no pueden haber tantos falsos no puede haber tantos engaños Dios tiene que hacer algo ahora si no está haciendo algo es que nosotros somos los incrédulos entonces Dios quita la incredulidad de mí Señor pero quiero decirle esta tarde Dios va a hacer milagros más grandes que lo que Dios hizo en la edad de William Branham que no le quede chico el poncho porque no fue William Branham que lo hizo fue Dios que lo hizo y Dios también lo hará por mí y por ti por eso por eso que mi hermano Sisto lo que usted tomó esa esa persona ese matrimonio dice que muchas iglesias han ido y nadie le había hablado como él le pudo hablarle y ya tenía la fe perdía ese hombre ya estaba con ninguna esperanza y él le habló y su ánimo cambió y entonces fue decirme hermano allá en este lugar ¿cómo se llama hermano? Capitán Pastene me dijo hay simiente Amén Amén ¿cuántos lo creen? Amén Amén Así que Dios nos guíe Dios nos ayude Amén habrán obras gloriosas Amén obras que tú no las puedes explicar y cuando Dios haga algo contigo dale la gloria a Dios mi hermano Amén Amén dale toda la alabanza a Dios Amén 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 Nunca te van a gloria en lo tuyo van a gloria en lo que Dios hace contigo Amén Porque es promesa de Dios mi hermano Amén 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 El Espíritu Santo es una señal que el precio de ustedes ha sido pagado Amén Amén Dios lo ha recibido a ustedes Amén 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 Y esa es la señal Recuerden esa es la señal Ahora hay mucha gente que no ellos ellos no saben que es esa señal ven y uno tiene que presentar como que si nadie lo supiera ven para que todo ello lo entienda Amén Al igual que predicar la salvación tenemos que predicar la salvación de una manera que todo que es para todos lo cual sabemos que no lo es Amén Tenemos que predicar la sanidad divina para todos aunque sabemos que no lo es Amén Amén Jesús vino a salvar a los que estaban en el libro de redención Amén Amén salvo ayer ni hoy siempre fuimos salvos Amén 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 Yo digo No tengas miedo a morir Amén 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 El mismo Dios nos va a liberarnos Amén 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 El mismo Dios que vino muerte para todos primogénitos y donde no estaba aplicada la señal moría todos los primogénitos y quedaba la tendalada Ah y los otros creyentes estaban comiéndose comiéndose la 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 Pascua con hierbas amargas, contentos. Sintiendo el ramiro y el llorío de la gente, mi hermano, pero en ellos veían que nada pasó. Lo que quiero decirte, tú lo vas a verlo. Por eso dijo, Jesús vino a salvar a los que estaban en el libro de la redención, antes de la fundación del mundo. Por eso que Dios me permitió a mí, te ha permitido a ti, ya permanecer 30, 40 años y no engañarnos ninguna doctrina. Y no es por tus méritos. Es porque mi nombre, tu nombre, estaba escrito en el libro de la vida del cordero. Oh, no, no se puede gozar, hermano. Oh, tiene mucho frío esta noche. Yo quiero sacarle el frío, mi hermano. Que el fuego del Espíritu Santo lo encienda, mi hermano. Amén. Amén. ¿Se acuerda de mi hermano Abraham, cuando mi hermano Pablo, ¿se acuerda? El hombre que tenía ustedes más erudito en cuanto a enseñanza. Y vino aquí, vinieron aquí el año 79, mi hermano, y luego se fueron todos. Y después volvieron de nuevo. Y un día viejo pastor, quiero decirle algo, como que teniendo lástima de mí, mi hermano, por lo que estábamos creyendo. Y se quiso compadecer, hable nomás, hermano Pablo, le dije, hable. Y empezó a hablarme y a conversarme de los tiempos y a conversarme de lo esto y de esto. Le dije, hermano Pablo, ¿por qué tú piensas mal que, tú crees que William Branham se equivocó al decir que para 1977 todos los sistemas estaban caídos, todos estaban eliminados? ¿Tú crees que fue el hermano Branham que lo dijo? Yo te quiero decir que no, fue Dios. Y tú que conoces tanto la Biblia, tú que conoces tanto la Escritura, te voy a nombrar un solo ejemplo, le dije yo. Y me va a decir si se equivocó Dios o no se equivocó. Mira, cuando Dios le prometió a Abraham, todavía no le cambiaba el nombre a Abraham. Estoy citando Génesis 15. Hizo un pacto. Y le dijo que la simiente iba a ser peregrina por 400 años. Y luego, cuando se cumplen los 430 años, ahora, Éxodo 12 o 13, no recuerdo, cuando se cumplen los 430 años es que Dios los saca. Se equivocó Dios y agregó 30 años más. El juicio eran 400 años. Y él, la nación, iba a juzgar las naciones. Pero le dio 30 años más de misericordia. Se equivocó Dios al decir para nosotros, 1977, ¿no crees tú que son años de misericordia que Dios nos está dando? Y si Dios ya, ya estamos en 18 más 40 y tantos años. Y mira, mira, mira como Dios es tan misericordioso. Hay una escritura en Santiago que me gusta mucho. La misericordia tiene un foco sobre el juicio. Entonces, cuando yo miro Níneve, manda al profeta, mi hermano, con juicio de aquí a 40 días, y el rey, todos se arrepintieron, mi hermano. Y ahora estaba el profeta ahí parado, como rezongando, mi hermano, como enojado, porque no caía al juicio. Y Dios hizo crecer una mata ahí, ¿de cuánto? Y le sacó un fruto y se lo cayó en el coco arriba, mi hermano. Dios se arrepintió. Porque todo el pueblo se arrepintió. Porque Dios es rico en misericordia. Desde el rey hasta los animales, todos ayunaron, todos se consagraron, todos se arrepintieron. Y Dios le hizo ver al profeta quién era el dador de los juicios. Se equivocó Dios, mi hermano, al tomar y decretar juicios los días de Noé, y ver que la generación está totalmente pecaminosa, y dijo, que no contendrá para siempre mi espíritu, más serán sus días 120 años. A esa generación le dio 120 años. Y después el verso 8 dice, y Dios, y Dios o Noé halló gracia en los ojos. Entonces hay doctrina que dice, no, que Dios se equivocó, que no, no, no fueron 120 años que predicó Noé. Lo haya predicado, no lo haya predicado, a mí no me importa. pero Dios lo dijo. Debo estar contento. Cuando tú mires la palabra, mires la Biblia, y todo se está cumpliendo. Y yo prediqué el año 2007, no, perdón, hermano, el año 89, prediqué en la montaña del atardecer, Dios no se equivoca con sus pactos. Ahí tomé toda esta escritura, y tomé que Dios vino a esta tierra, y vino a traer un pacto. Un pacto para sus hijos. Ayos 63. Y juicio para los que no querían. Amén. Amén. Por eso es que vino Dios, y cortó ese rajo de la montaña. Amén. No la cortó un hombre. Amén. La cortó Dios. Amén. Y el hermano Abraham dijo, los juicios están para acá. Amén. 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 Ah. Que vino, Dios no cortó la montaña, no cortó con un tronco, Dios la cortó de una manera que yo creo que el hombre no le va a encontrar la explicación. Y miles, y miles de puros, puros, formas piramidales, como se cortaron, se bajó. Dios no falla. Amén. Amén. Y nunca va a fallar. Amén. ¿Sabes cuándo falla? Cuando tú no crees. Amén. Amén. Cuando tú la interpretas la Biblia a tu manera. Amén. Tienes que dejar que Dios obre. Amén. 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 ¿Eres tú el que va a obrar? Es Dios en ti el que va a obrar. Amén. ¿Cuánto quieren dar esta noche dejar que Dios obre? Amén. Amén. Que Dios haga lo que quiera. Amén. Amén. En la vida privada, Señor. Amén. Amén. Dios no falla. Amén. Somos nosotros los que fallamos. Amén. 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 Jesús vino a salvar a los que estaban en el libro de la redención antes de la fundación del mundo. Él solo vino a salvar a esos. Amén. 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 Por más que usted quiera hablarle a alguien, no va a entrar, mi hermano. Puso que William Branca dijo, si usted le está hablándole a alguien y el otro le contiende, no le hable más. Amén. 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 Porque usted lo va a perturbar. Amén. Si usted tiene un hijo, le habla y que no le hable más al hijo. Amén. Es mejor que usted lo crea. Amén. 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 Y cuando esté frente a él, no hable con él. Amén. Sino que en su pensamiento, dígale, mirándolo a él y sabiendo que en él está el diablo y sabiendo que en usted está Dios, dígale, diablo, de todas maneras es mío. Amén. 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 No tiene para qué hablarlo. Amén. 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 Porque algunos que son tan lengua larga, mi hermano, lo hablan y hay pelea. Amén. Amén. Míralo tú nomás. Amén. Amén. Lo que tú desees. Amén. Te acuerdas que yo prediqué aquí un día lo que tú desees. Amén. 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 ¿Tú deseas algo esta noche? Amén. No tienes para qué hablarlo los cuatro vientos. Desea. Tenga. Amén. 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 Yo les puse un ejemplo a ustedes. Lo que tú desees. Estaba sentado ahí en la banca, mi hermano Jorge predicando, y yo desee, cuando lo vi, me gustaría ese traje que él tiene tenerlo yo. Yo, ah, y luego, ah, uno al tío se pega este diablo. Y después cuando terminamos en la tarde, cierro el servicio de la campaña ahí en Lima, y viene, y lo teníamos que cambiar de zona, y viene el mar Jorge, que explote, te saco, mi hijo. Y lo, oye, era mío. Luego yo con los pantalones, llego con más ropa, más ropa, más ropa. Lo que tú deseas. Amén. 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 ¿Qué deseas tú esta noche? Amén. 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 ¿Qué desearíamos los más grandes esta noche? Amén. Amén. Nosotros tener la certeza, tener la seguridad. Amén. Que él está en mi corazón. Amén. 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 Tener la certeza, tener la seguridad, mi hermano, que mi nombre fue escrito allá, en el libro de la vida, está en el libro de la redención. Y él vino ahora a salvar ese nombre. Amén. Oh, yo leía la historia del profeta estos días, que siendo un niño y viendo las cosas acontecer y viendo que él había fallado él decía el camino de un transgresor es duro porque se le fue la esposa le entró una enfermedad la hijita entró con una enfermedad y él decía Señor ya no hay vuelta para mí tomó su revólver dice estaba en su cuarto y tomó el revólver hermano y disparó, disparó, disparó y no salió la bala y uno se siente identificado hermano yo tenía 13 años, tomé un revólver lo tuve aquí arriba y Dios bajó esa vez no siendo un creyente no siendo un católico no siendo un evangélico Dios me bajó en una voz que yo escuché ahí me dijo ¿qué vas a hacer? y tomé el revólver y lo fui a guardar y el profeta dice y ahí estaba él ya siendo un predicador bautista y todo y había sido un transgresor porque no había hecho caso a Dios ir a predicar a los hermanos le había hecho caso a la suegra dice tomé el revólver y el pueblo tiré al suelo y salió la bala estaba en la línea de voltios dice y luego no me di cuenta me empezó a sacar los guantes y habían 3500 voltios pasando por esas líneas cuando me encontré abajo usted encuentra que las mismas fallas los mismos problemas que él tuvo algunos de nosotros tuvimos y nos encontramos nos sentimos identificados y uno llora mi hermano llora de darle gracias a Dios como Dios lo cuidó si tu nombre venía en este libro si tu nombre venía escrito en el libro de la edición desde antes que este mundo fuese mundo creo que tú me entiendes en esta hora no hay diablo que te va a vencer somos más que vencedores ¿por qué? porque ya Dios pagó un precio por ti y por mí así que no tengas miedo lo que Dios quiere que tengas confianza seguridad que el que comenzó la buena obra él la va a perfeccionar Dios no va a permitir conocer quizá un hermano con 38 años con este mensaje y después desechar que este mensaje es falso Dios no va a permitir que este hermano que predicador de tanto tiempo después cayó en adulterio o otro otro predicador de este mismo mensaje fue adultero todo el ministerio y cómo Dios nos va a permitir que tú entonces yo miraba estos días Señor ¿por dónde vinimos? yo quizá yo me he escandalizado podría haber dejado todo botado pero es imposible que un creyente se vaya a escandalizar porque sabe de dónde Dios lo recogió el creyente nunca va a mirar a un hombre el creyente va a mirar siempre la palabra ¿cuánto le dicen amén hermano? oh por respeto no digo algunas cosas aquí mi hermano porque no todos están capacitados para entenderla o para llevarla porque se van de lengua amén pero aquí estamos mi hermano ¿estás contento? ¿estás contento que tu nombre viene escrito en el libro de la vida? Jesús vino a salvar a los que estaban en el libro de la edición antes de la fundación del mundo Él solo vino a salvar a esos ¿quiénes son? yo no sé ven pero ustedes nadie puede tener fe a menos que uno diga que es para el que quiera y lo es nadie puede venir a menos que Dios lo haya llamado eso es verdad así que hay mucha gente que no será salva sabemos eso ellos buenos Dios sabía eso desde antes que el mundo comenzara que ellos no serían salvos o sea habría muchos pastores muchos predicadores muchas iglesias aún en este mismo mensaje yo hoy día estoy más convencido que nunca que los peores falsos van a salir de nosotros eso predicó el hermano Galdón en su tiempo los peores falsos están aquí adentro y creo que está aquí adentro está hablando de nosotros está hablando de la naturaleza si la naturaleza de Dios no está ahí adentro no te ha redimido lo peor farsa va a salir adentro y se va a manifestar como dijo el mensaje el domingo tu pecado te va a pillar te va a alcanzar ahí está un pecado te va a alcanzar por más que te quiera esconder si Dios no está ahí adentro el pecado te va a alcanzar cuando estuvieron aquí todos estuvieron aquí el domingo si no escuchenlo de nuevo el mensaje y no la perder no se van a cansar van a tener bendición y si quieren pince la cinta ríe hermano pide la cinta entonces las cobre hermano se las regalo yo ahora hermano todo hermano que quede la cinta me pide me da a mi el precio y yo de las pago no quiero que nadie se vaya sin esta bendición sin la señal no somos nada la señal es la señal son ustedes y Cristo junto como personas ven es el Espíritu Santo su vida en ustedes obrando su propia vida su propia vida por medio de ustedes y es para el rico el pobre o para el que el que lo quiera recibir ahora recuerde la señal es lo que ustedes uno va a la compañía de trenes y compra su pasaje hay un precio un costo digamos que cuesta cincuenta centavos para viajar en esta línea de autobuses o de trenes de aquí a Charlestown indiana unos cuesta cincuenta centavos bueno ahora la compañía da boletos para que ven ahora lo que ustedes hacen es ir allá y alguien compra su pasaje cincuenta centavos y ellos le dan un boleto que le da el derecho a subirse a ese tren hasta su destino a donde quiera que ese tren vaya ve les da esa es una señal ahora en este caso la sangre era la señal literalmente tenía que ser aplicada porque solo era la sustancia química es todo lo que ellos tenían porque era la sangre de un cordero o animal la sangre de un cordero así que la vida que estaba en la sangre la vida la vida había salido así que la sangre era derramada ven la vida salió pero no podía volver sobre el creyente porque era un animal pero solo hablaba de una buena conciencia que venía uno un sacrificio perfecto y para hacerlo uno perfecto todo el juez el dios del cielo llegó a ser el sacrificio el juez el jurado y el abogado ven el llegó a ser el sacrificio y entonces cuando su vida salió lo cual era dios y la palabra allí de donde viene y le daré vida eterna ahora en el griego sé que estoy hablándole a eruditos veo dos o tres ven y la palabra allí en el griego es zoe z o e en el griego lo cual significa la propia vida de dios y le daré zoe mi propia vida cristo y dios eran uno entonces la vida que estaba en cristo es el espíritu santo no la tercera persona pero la misma persona en la forma del espíritu santo viniendo sobre ustedes como una señal que su vida y su pasaje están pagados por eso que dijo en aquel día ustedes me van a conocer que yo estoy en el padre el padre de mi yo en vosotros y vosotros en mi una unidad perfecta aquí en los aeropuertos hay mucha gente llegando de Paraguay de Colombia gente llegando acá y le dicen señores regresamos su boleto trae dinero no viene con pasaje y devuelta no y a que viene vengo de paseo y como va a vivir este pasaje tiene ida y vuelta amén no solamente ida entonces señor le vamos a tener que decirle a usted que tiene que devolverse a su país amén pero tú y yo traemos pasaje de la eternidad amén ¿cuánto dicen amén? amén entonces la compañía de autobuses no se les permite entrar para que puedan presentar esta señal y la señal es su pasaje y ahora muestra que la sangre ha sido derramada y ha sido aplicada a ustedes el precio ha sido aplicado a ustedes y ustedes tienen la señal que la sangre es aplicada a ustedes y ustedes son aceptados por eso que él dice nunca os conocí obrero de iniquidad pero señor yo pedí que en tu nombre ese fue la demonia hizo esto y esto y esto pero él va a decir nunca os conocí amén 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 usted ¿me entiende de lo que estamos hablando? y conocí la Biblia de lado a lado la ley veinte mil veinte mil veces la Biblia pero nunca os conocí obrero de iniquidad que sabiendo hacer lo bueno no lo hicieron y usted tiene la sangre que es aplicada a ustedes y ustedes son aceptados ¿lo captan ahora? la congregación dice amén oh que cosa y ahora ahora simplemente no hay una cierta evidencia ven ustedes dice hermano Blanca lo capto su mente ven ustedes ¿cómo sabré? miren miren que eran ustedes y que son ustedes así como ustedes saben ven que era antes que esa señal fuera aplicada que son después que ha sido aplicada antes de no ser aplicada vivía con deseo venía con deseo de tomar vivía con deseo de fumar vivía con deseo de mujeriar vivía con deseo de baile con deseo de engañar y después que ya se aplicaba se ve la diferencia hay una diferencia muy grande ¿cuál era su deseo antes? y ¿cuál es su deseo después? hay un antes y hay un después entonces ustedes saben si la señal ha sido aplicada o no y estas otras cosas automáticamente van juntos ahora no no solo es hablar acerca de ello y decir la lengua es la evidencia ahora yo uso yo compro un par de zapatos la lengüeta no es el zapato solo viene con el zapato ven ustedes solo viene con el zapato ven ahora es lo mismo con la señal la señal es Cristo pero al hablar en lengua y echar fuera demonio y haciendo estas cosas y predicar y cuantas más es la evidencia que ella está allí es verdad pero no es eso ven es un don de eso puede ser un buen don para predicar un buen don para sanar pero falta que la señal esté adentro ustedes dicen yo lo quiero a usted hermano Branham y yo le doy un regalo bueno ven ese no soy yo ese es mi regalo la lengua es un don del Espíritu Santo pero no es el Espíritu Santo un don del Espíritu Santo y el diablo puede imitar cualquiera de estas cosas pero él no puede ser el Espíritu Santo él puede imitar estos dones pero él no puede ser el Espíritu Santo ¿cuántos dicen amén? ya va a estar terminando hermano y el Espíritu Santo es la señal que la sangre ha sido aplicada ya no es un don ya es la vida amén por cuanto sigue la sangre por todo el trayecto desde el libro de la redención o sea si tu nombre venía escrito en el libro de la redención desde antes de la fundación del mundo cuando hoy día está la palabra tendremos que concordar con la palabra en otras palabras la palabra que Dios colocó allá en este libro de la redención tendrá a encontrarse aquí con la palabra o sea omnipotencia encontrándose con la palabra Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos y el Espíritu Santo la señal que la sangre ha sido aplicada por cuanto sigue la sangre por todo el trayecto desde el libro de la redención lo ven ese era el propósito que el viniera eso es lo que el siguió en cada edad en cada edad el ha seguido eso para asegurarse que sea manifestado y ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros y ahora todo el Espíritu Santo visita la iglesia manifestando a Dios en carne humana por eso que el domingo es Dios bajando porque quiere sellarte quiere manifestarse quiere que nos siga más claudicando amén amén él lo hizo allá en Sodoma el incendio allí lo cual era lo cual era un tipo entonces Abraham él se le apareció así y todas las cosas que él nos ha hecho por todas las edades en las edades de la iglesia él la está haciendo ahora volviendo a la palabra porque los mensajes y los mensajes y los mensajes tienen que culminar en la palabra completa amén amén y en los últimos días los siete sellos siendo abiertos eran para recoger todos los cabos sueltos que han quedado inconclusos y formar todo un gran cuerpo de la novia para los que vinieran en aquel día entonces no fuesen perfeccionados sino hasta que esta iglesia esta iglesia sea perfeccionada amén este grupo de la novia en los últimos días para traerlos adentro a todos y todos juntos ser arrebatados amén vosotros que yo le hablaba el domingo antepasado Dios no nos ha dado un plato de comida Dios nos ha dado siete platos pero no para comerlo sino que para vivirlo amén tenemos que vivir la virtud de la primera edad de la segunda edad la tercera la cuarta la quinta la sexta la séptima amén y pero yo fui sacado de la séptima ahora a la edad del milenio oruga la gota el pulgón revoltón lo que este bicho destruyó la albornovia Dios lo restaurar dice tierra no tema alegrate gozate porque yo voy a restaurar lo que come la oruga el pulgón y Dios comenzó a restaurarme hermano con con Lutero con Güerle con Pentecostés y nosotros somos el resultado de las tres edades ¿cuántos lo creen? ¿cuántos le dan gloria? amén y Dios tiene que perfeccionar esta iglesia en todo el mundo mi hermano para traer a resurrección siete edades así que si mi hermano José Branham está creyendo que mi hermano William Branham va a resultar ahí yo lo creo pero también creo que los que han muerto aquí lo van a ver mi hermano no lo creen no le dan la gloria amén amén espero que el Señor le ayude el domingo vamos a estar dos horas diez minutos puro mensaje así que a pronto nos ponemos de pie señor te damos gracias tú nunca has fallado señor somos nosotros los que hemos fallado amén amén y podemos decirte esta noche padre danos revelación danos sabiduría danos entendimiento para reconocer lo que somos y danos señor la caridad de tu Espíritu Santo para no seguir haciendo cosas malas y poder arrepentirnos señor y que tú vengas en la escena padre tú puedes venir ahora mismo y sellar nuestra puerta padre sellarla con tu Espíritu Santo y ya ningún diablo más va a entrar adentro porque adentro estarás tú señor señor los diablos van a ver la sangre van a poder ver que la puerta está cerrada y no van a poder entrar porque esa puerta nadie más la puede abrir solamente tu Espíritu Santo esa puerta estará cerrada hasta el día de redención oh te damos gracias te damos la gloria te damos la honra te damos la alabanza oh ayuda aquí a tu pueblo padre a tu pueblo que está oyendo tu palabra por internet señor a los hermanos ministros que están oyendo tu palabra a mi hermano señor de ahí de de Pona Beach señor ayúdalo señor tu gracia sea con ellos a nuestros hermanos señor de ahí de Veracruz oramos en fe padre a nuestros hermanos señor de otros lugares seas tú bajando padre ayudando a nuestros hermanos en Osorno en Pucón en Pucuñe padre a nuestros hermanos de ahí de Victoria a nuestros hermanos de ahí de Maquehue padre te damos las gracias te amamos oh ayuda a mi hermana de Copiapó mi hermana señor tu gracia nunca va a permitir señor oh te damos gracias aunque un tiempo ya quizás pudo haber caído esta doctrina del milenio pero tú la sacaste de ahí señor había algo que no podía cuadrar con su vida te amamos señor porque sabemos que ningún creyente va a ser engañado estaremos en tus manos señor estaremos dándote la gloria estaremos dándote la alabanza aunque muchos están pensando mal aunque muchos nos pueden estar criticando en esta hora pero no estoy preocupado de las críticas señor estoy preocupado de cuánto estoy creyendo tu palabra te amamos te bendecimos te damos gracia te damos la gloria alábele mi hermano dele gracias y dígale al diablo no permita que ningún demonio le quite el gozo de su salvación le quite la alegría que este mensaje ha venido para derrotar cada malecita cada diablo que nos nos quiere derrotar ya esos diablos ya fueron derrotados ahora solamente me tengo que parar en tu palabra y ver como tú te paras por mi señor oh te amamos señor oh te damos gracias no importó cuánto calentara en el fuego en aquel día oh no importa cuánto fuego salía del horno lo que importó que estos creyentes se pararan del lado de la palabra y si quedaron del lado de la palabra y una vez que están parados en la palabra tú te paraste por ello señor oh como darte gracias como darte la gloria como darte la honra como darte la alabanza padre oh aleluya aleluya gracias 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 padre oh aleluya aleluya alábele alábele mi hermano mi hermana mi hermana aleluya aleluya Te amo, te amo Amén, amén Cantemos mi hermano Aleluya Dele gracia, dele la gloria, demos la honra Oh, aleluya Antes que hubiera luz Antes del tiempo, si Había un ser en la invencilidad Gracias, gracias Su bendito eterno a mí Estaba en ti y en mí Y en su amor Unido destino Nuestro amor Y sus gracias Y nuestro amor Que mi nombre escribió Que mi nombre escribió Nuestro amor Y sus gracias Nuestro amor Que mi nombre escribió Y en ese libro, si Repudo ver el fin Que mi nombre escribió Y mi nombre escribió Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Fue su amor Fue su amor Y soy yo Y soy yo Nuestro amor Que mi nombre escribió Nuestro amor Nuestro amor Y su gracia Que mi nombre escribió Que mi nombre escribió Nuestro amor Y soy yo Y soy feliz Y soy feliz Gracias Hemos podido glorificar Hemos podido glorificar Tu nombre Y ayúdanos Señor Que cuando el ángel De la muerte venga Vea la señal Vea la sangre aplicada Vea que un precio Ha sido pagado Y en nosotros No habrá duda No habrá ninguna incertidumbre Si no Estaremos como Nuestro hermano Job Jehová Dios Jehováquito Desnudo vine Y desnudo nos vamos Sea el nombre de Jehová bendito Habrá una seguridad En nuestros corazones Habrá seguridad Que nos vamos Guía cada hermano Cada hermana Todos los que me están oyendo Señor Tu gracia Tu amor Y misericordia Sé con cada uno de ellos Trae Alredir Lo que faltan Aquí en Santiago Quizá hay 20 O 30 iglesias No lo sé Pero donde quiera Que estén Nuestros hermanos Agrégalos tú Señor Tú eres el que agregaba Cada día Los que habían de ser salvos Te amamos Te bendecimos Aquí en nuestro medio Tenemos hermanos enfermos Pero sabemos que ellos son Para provecho espiritual Padre Son para aumentar la fe Señor Son para creer Que tú eres el gran sanador Tú eres el único que saca Todos los demonios Que pueden estar atormentándonos Que pueden estar atormentándonos Porque tú eres un Dios grande Eres un Dios real y verdadero Ayuda a mi esposo Señor Aumenta la fe en su corazón Aumenta la fe en nuestra hermana Anciana Anciana que está más grave Señor Sea tú bajando al corazón de ella Sea tú obrando Cada hermano Cada hermano Que no está aquí esta tarde Quizá mi hermano Morales Señor Quizá otro hermano Está débil Quizá mi hermana Margarita Cofré Señor Que ha muerto su esposo estos días Donde quiera que estés Señor Tu Espíritu Santo Sea con ellos Sea tú cuidándolos Sea tú protegiéndolos Y oramos por esta familia Que no tenía vuelta médica Padre No había encontrado sanidad Para su vida Y luego mi hermano Le pudo hablarle de este evangelio Le pudo hablarle Y dejarle algo a ellos Y ellos Inmediatamente Empezaron a ver Que había algo Que tú habías hecho Algo Ni los otros grandes Ministros que habían pasado No había pasado nada Porque tú No haces excepción de personas Y ahora mi hermano Está creyendo Tu palabra Que en ese lugar Hay simiente Así que ayuda a mi hermano A mi hermano Mieres Señor O ayúdame a mí Señor Cuando vaya con nuestro hermano Sicto Es lo que vamos a desarrollar Seas tú moviendo todo Señor O porque tú eres un Dios grande Tú eres un Dios real y verdadero Te damos las gracias Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza La seguridad que hay en nuestros corazones Que ningún hijo tuyo Se va a perder Porque ellos vienen Viene su nombre escrito En el libro de la redención Antes que este mundo fuese Oh Eso nos da Catitud Señor Nos da alivio Señor Sabiendo Que somos más que vencedores Y al salir puestas puertas Que Espíritu Santo Sea ayudándonos Tu gracia sea bajando Y tu gracia nos ayude Padre En lo que vamos a hacer mañana Señor Señor Lo que vamos a hacer el día domingo Todo está en tus manos Y ahora Te lo entrego todo en tus manos Señor En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Amén Salud a su hermano A su hermana Que se están en este corito de la sangre Señor 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 Amén Amén Sacristo Amén Salud y Amén Salud y Amén Amén Sf18 La nieve bendito a mí Yo quiero fría, la sangre gris Por ella reviví, yo fui La sangre fue por mí, la sangre fue por mí La sangre fue por mí, yo sé Me pido lo que vi, la sangre fue por mí La sangre fue por mí, yo sé Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre La que me revivió a mí Yo quiero fría, la sangre gris Por ella reviví, yo fui La sangre fue por mí, la sangre fue por mí La sangre fue por mí, yo sé Me pido lo que vi, la sangre fue por mí La sangre fue por mí, yo sé Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre, yo sé Me pido lo que vi, la sangre fue por mí, yo sé que fue la sangre, yo sé que leинуó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!